hola bienvenidos a esquina literaria estoy leyendo este libro las malas lenguas barbarismos desbarres palabras redundancias hoy hablaremos de antisonante no es lo mismo que altisonante ni malsonante espero que les guste no existen las palabras antisonantes existen los discursos altisonantes que por lo demás también hay que distinguir de las palabras o expresiones malsonantes el término antisonante carece por completo de significado en español en cambio el adjetivo altisonante significa dicho del lenguaje del estilo o de lo expresado con ellos muy sonoro y elevado especialmente si va acompañado de afectación ejemplo cursi y altisonante su discurso fue aburrido y vacío quienes no acostumbran consultar el diccionario cometen el barbarismo de denominar lenguaje antisonante al lenguaje altisonante pero además suelen ser los mismos que confunden lo altisonante que ellos llaman antisonante con lo malsonante no nos confundamos malsonante es adjetivo que significa dicho especialmente de una expresión o de una palabra que ofende al pudor al buen gusto oa la religiosidad esto último de la ofensa a la religiosidad es una jalada franquista de la real academia española y seguramente está señalado en su mamotreto por la facundia con la que los españoles exclaman hostias pero en todo caso se trata de blasfemia sacrilegios y maldiciones y no sólo de palabras o expresiones malsonantes en conclusión no existen las palabras ni las expresiones antisonantes lo que existen son los discursos altisonantes grandilocuentes que poco o nada tienen que ver con las palabras y las expresiones malsonantes muchos hablantes y escribientes del español no distinguen una cosa de otra y cometen un desbarre tras otro también es una confusión en publicaciones impresas presuntamente serias en la revista mexicana contenido leemos lo siguiente en un artículo que lleva por título las personas que dicen groserías son más felices la clave está en no confundir groserías con enojo en este caso las palabras antisonantes no justifican la violencia quisieron escribir en la revista contenido que las palabras malsonantes no justifican la violencia porque además en el artículo se habla de groserías o sea de palabras malsonantes y no de discurso afectado es decir de expresiones altisonantes lo altisonante nada tiene que ver con pegar alaridos y decir maldiciones e improperios sino en ser grandilocuente pomposo o afectado espero que les estén gustando todas estas breves lecturas de este libro las malas lenguas si te gustó la lectura dale like compártela déjame tus comentarios sígueme en facebook suscríbete a mi canal y nos vemos el próximo viernes con otro desbarre redundancia sin sentido y demás barra basada